¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Uh! ¡Mire más! ¡Bailando la gente por la caja! Y aquella barra está bajo el escenario, miren nomás Están bien surtidos, mira Están locos Qué bárbaros, qué bárbaros, mira Esa es una foto, es una foto Esta presentación de estos Sobretos amigos, aquí en el escenario De la bonitita subentera del norte, Monterrey, Nuevo León Por los mejores amigos, qué onda primo Qué dice por ahí Esta vez les mandamos saludos a mi compadre Claro, con mucho gusto y aprecio Para toda la gente que por ahí vino a recordar La gran historia de la familia tierra negra Para todos los enamorados, especialmente Esta canción, esta dedicación es para los queridos Servidos nuestros, a ver qué les parece A ver si la disfruta junto con nosotros Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muera, sabe bien que me voy sentida A ella le digo mi cariño, mi piquito de oro Me gusta mi cabeza y que me digan que me voy sentido A ella le digo mi cariño, mi piquito de oro Miren más 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 Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Miren más Por ella me muera, sabe bien que me voy sentida A ella le digo mi cariño, mi piquito de oro Me gusta mi cariño, mi piquito de oro Me gusta mi cariño, mi cariño, mi piquito de oro Ahí está Ahí está Salud ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí viene A nuestros amores Ahí viene Miquito de oro ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos amigos! Adiós ¡Vámonos! philosopheus ¡Vámonos! Salvador ¡Vámonos! ¡Vámonos! k